La representación ¿Qué significa ser de alguna manera profesional en alguna materia? ¿Qué significa ser otras cosas? Y este juego se vuelve cómplice con el espectador Siempre comparo la dirección con la dirigencia Viste como de golpe vos tenés la responsabilidad como dirigente de este proyecto De armar un camino común para que todos lo transitemos de igual manera y lleguemos al mismo objetivo Cuando no hay un director claro, cuando no hay un director que construya este camino común Algunos quedan, otros no llegan, otros se caen Y eso pasa con la política Generalmente los caminos de la política son en principio para bien propio O de algunos pocos o de algunos muchos Depende como lo quieras ver Pero nunca engloban a todos En este caso hay que ser muy claro y construir un camino sólido Para que todos lo transitemos de la mejor manera y lleguemos todos juntos al mismo objetivo Yo creo que lo que mejor hago es dirigir Porque me fascina y me encanta estar en todos los roles y todo lo que tenga que ver con el teatro Desde la textura de una tela cuando viene la vestuarista y me dice Pensé en esta telita para el saco Yo estoy en esos detalles, en el color de la pintura, en la trama, en las luces Te lo pueden decir todos los compañeros A mi me encanta todo eso Y después ser conductor Es el proceso que más disfruto porque es el que expande mi creatividad al máximo Como actor soy un actor responsable, muy laburante Cumplo y me dejo dirigir obviamente Pero me siento más limitado Como director me siento que ahí estalla De alguna manera si me puedo llamar artista o artesano o como lo quieras ver Creo que ese es mi lugar ideal con respecto al teatro Y es una historia que habla de dos tiempos Una tierra medio prometida Un lugar ahí en donde estos dos hermanos arman un lugar sustentable Pero uno empieza a tener un delirio místico Y ese lugar se empieza a transformar en una suerte de secta Y con una visión muy apocalíptica Que se viene el fin del mundo Y ese contraste de los dos hermanos Uno más delirante, el otro equilibrando Y hay poco espacio porque cuesta mucho producir Obviamente es mucho más fácil producir algo en un estudio Con panelistas, sea de lo que sea Que se resuelva en menos horas Y es un contenido igual Y como la pauta también marca el contenido de la tele Es muy caro hacer ficción Pero contento de que se vuelva a hacer Y ahí estoy, está buenísimo La historia en principio de una revancha Pero sobre todo una historia de redención Un pibe que perdió a su padre por una situación de boxeo En donde a mi personaje en vez de ponerle talco en los guantes Entonces le pusieron yeso Entonces esos guantes se volvieron de piedra Quedó en estado vegetativo y luego muerto Y este va a venir a reclamar lo que cree que es suyo Y es un largo recorrido hasta llegar ahí Yo ya estoy acostumbrado que cada vez que viajo Me pregunten cómo es trabajar en crisis Nosotros estamos acostumbrados Y lo bueno del artista argentino en cualquier especialidad Que va a ser igual Nosotros nos juntamos y hacemos teatro donde sea Hacemos cine independiente donde sea No dejamos de hacer Por ahí el confort que tienen otros lugares del mundo Hacen que si no están dadas las cosas fundamentales para hacer No pueden entender cómo nos juntamos Y hicimos esta película gratis O no lo entienden Bueno nosotros lo hacemos igual Nosotros aprendemos haciendo también Si esperamos que nos llamen Si vos me decís cómo llegaste hasta acá Y llegué porque me puse a hacer Y me formé Y eso generó interés Desde el día que entendí que no me tenía que parecer a otros Sino que tenía que formarme Y mostrar quién soy como artista Y con mi mirada particular Fue cuando me empezó a pasar Y me empezaron a convocar Cuando me quería parecer a otros O quería actuar como se debería actuar en ese momento O algo así No me iba bien